Pues así, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejandro Parada te saluda. Hola querido Ale, ¿cómo andás? ¿Volviste a la realidad de la vida? Y mirá, me tuve que levantar, como digo, yo no puedo dejar a mi hijo desamparado, estaba solito. Eso me parece que me lo está diciendo con el que tiene al frente suyo. Lo adopté, claro, exactamente, lo adopté desde el domingo. ¿Usted conoce eso que dicen, qué caradura que es? Ayer, ayer el señor José Aguilera fue con la camiseta de boca puesta. Exactamente. Pero yo no lo hubiese dejado entrar a radio, te lo juro. No, no, le pusimos un cartón adelante y no se veía más que los labios, hablaba después. Claro, claro, hablaba pero no se me veía la cara. ¿Cómo estás Pablo, querido? Pero bien, ya volviendo a la radio, después de haber hecho una mañana completa de guardia con la modelo Nicol Neumann, intentado hacer telefónica, no lo hemos podido conseguir. Y mientras que estamos manejando el auto, volviendo al centro, no estoy manejando yo, le aclaro. Ah, muy bien, bien, bien. No, no, no. Me quedo mucho más tranquilo. Como es que corre picado y se sube arriba el volante. Sí. Se nos está escapando la camioneta toda tuñada, que creemos que va Nicol ahí arriba, así que capaz que la correteemos hasta el centro. De todas maneras, hemos llamado por teléfono a su teléfono particular, tampoco nos contestó. Ajá. Y bueno, es lo que pasó, es lo que vieron, hemos vuelto a salir, incluso otra vez con esta novedad. Sí. Y me voy a decir adelante, chicos, contentos. Muy bien, muy bien, entonces, muy buena la labor, te estuvimos viendo allí en Intrusos junto a Rial, así que bueno, realmente con toda la información, ¿no? Además, con la primicia del domingo con Graciel Alfano y este... Matías Salé. Matías Salé. Exactamente. En realidad, desde el jueves pasado, fueron casi una semana de trabajo para Intrusos. Primero con la... El único medio de Radio 10 en el Hotel Alejandro. Ajá. Así que, la vamos a estar logrando. ¿Cuál es el motivo? En cualquier momento creo que lo llamo porque si es lo que parece que es, vamos a seguirla a la camioneta y si es la señora, le va a poner una nota en la calle. Muy bueno, muy bueno. Seguramente que... ¿O va para el Hotel Salta o va para Alejandro? No, 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 no. Va directamente para Mitra 23. Ah, ah. Porque es el evento que se larga ahí esta noche, el cóctel ahí. Ah. Muy bien. La idea es hacer una nota, aunque ya misión cumplida con Intrusos como corresponde. Y lo lindo, lo correcto, es que agradeció no solamente al trabajo que hicimos en Salta, sino que agradeció, y nombró Radio 10 de Salta, que es lo interesante, ¿no? Claro. Efectivamente. Así que, bueno, muy contentos. Muy bien, porque no sabía quiénes somos nosotros. Si no, 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 no. Muy bien, chico, llego en 20. Muy bien, estamos... Para el bloque, para el bloque de Rezón al Prado. Estamos a la expectativa. Pablo, querido, cualquier novedad, cortá nomás, mandá a Pablo más y salimos ahí. Pablo, una preguntita antes de que cortes, chiquitita. Antes de que llegues acá y por ahí si alguien nos enganchó ahora y no escuchó cuando estabas en Intrusos, ¿cuál sería el motivo de la visita de la señorita Nicole Neumann? ¿Sobre qué es el evento de esta noche? Es un evento donde hay modistos con ropa artesanal, hay arquitectos disertando, hay diseño y moda. Bien, 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 bien. El Míster 23 a las 20 horas es el evento, el lanzamiento del cócter de la gala de presentación y ahí va a estar Nicole 20, 20, 30 aproximadamente va a estar llegando. Y después ahí estarán, me imagino, los otros medios que llegaron tarde, no tan temprano como nosotros. Eso ya tenemos la exclusiva. Bueno, este lo puedo entrevistar, pero bueno, evidentemente ha hecho una mixtura entre viajes de placer con sus nenas y su hermana, a un lugar hermoso donde estaba, no estaba hojada, en la casa de una familia amiga, pasando San Lorenzo. Es entre San Lorenzo y Nacer, para que se ubiquen aproximadamente. Ah, muy bien. ¿Qué dice? Espera que tengo una previncia. ¿Ahora? No, ¿qué? Este Twitter, ¿sabe que me llegó un Twitter? Mira, estoy parado. Dice, por favor, no estoy, en mayúscula estoy, ¿no? No estoy embarazado, dejen de seguir inventando cosas que le decimos a las familias y niños. No lo puedo creer, ya es cruel. El último Twitter que haga publicar Nicole, en la cuenta que tenemos articulada nosotros. Ah, mira, bueno, bueno. ¿Qué les parece? Bueno, pues puede estar embarazada de Cubero, digo, ¿no? Ah, sí. ¿Qué tiene de malo? Acá una colega nuestra que ya la van a conocer, me está haciendo carita de que Cubero no. Pero bueno, no sé, la verdad es que la señora está casada con Cubero. No sé si otra cosa puede pasar. Y sí, bueno, oíste que en la vía de Cigra hay de todo. Hay de todo, sí. Vamos a casa de zapatos, nosotros hay que estar con un par de zapatillas. Ajá, exactamente. Pero bueno, acá no, en la casa no hay una nota. Esperemos que... Que acá puedas agarrarla. Sí, sí, sí. A parte le cuento otra, dale parada. Sí, dime. He logrado hacer una nota... Sí. ...con la GoPro sin que se corte la mitad del cuerpo. ¿Qué le parece? Ah, lo oímos. Muy bien, al fin, bueno, aprendió, aprendió. Sí, estuve en una charla con la GoPro y le dije, o me cortaba el cuerpo de vuelta o te tiro. Entonces uno dice, no, bien. Claro, subí un poquito más y arrancamos. Arrancamos bien. Bien ahí, bien ahí, entonces. ¿Eh? Ahí. Usted tiene que... Nos vemos en un ratito. ¿No parece? Nos vemos en un ratito. Y charlamos. Dale. Un abrazo. Chau, chau.